Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este martes, martes 26 de abril del 2022. Ahora sí, se siente calorcito, no mucho. Calorcito el que está haciendo ahí en Hermosillo, casi 40 y tantos, 43 grados. Ahorita aquí en Cananea, una temperatura de 27 grados centígrados, todo lo que sea abajo de 30 está bien. Ya arriba de 30, a ver, híjole, vamos a tener una máxima de 30 grados el día de hoy y a eso de las 3, 4 de la tarde, dice aquí el Weather Channel, una máxima de 30 grados. En este momento tenemos una temperatura de 27 grados y tuvimos una mínima de 12 grados. Qué gusto estar con ustedes, tenemos mucha información el día de hoy, pero antes vámonos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. Pero que sí, el número de WhatsApp es el 645-3040-5501 y el número en cabina es el 645-101-2833. Y en las redes sociales nos pueden encontrar en YouTube como el Mineral TV Cananea, en Facebook como el Mineral.com.mx, en Twitter como el Mineral.com.mx, en Instagram como Oro Radio 107.3 FM, en Facebook de Oro Radio como Oro Radio y en la aplicación que tenemos en la Play Store como Oro Radio de Yasmín Isla. Pues ahí está, para que usted esté bien informado y para que nos acompañe todos los días y también para que se pueda comunicar con nosotros. Vámonos con la información, mire, excelente noticia la de que dio a conocer el presidente de la república hoy en la mañanera, López Obrador anunció subsidio en electricidad para Sonora y dijo que presentará proyecto para que sea permanente y asegurar hacia el futuro. Excelente la noticia, ya ve que en días anteriores habíamos comentado que el gobernador le solicitó a la federación precisamente lo de este convenio de subsidio que año con año se realiza y dijo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que no solamente sí procede lo del subsidio a la electricidad para Sonora, sino que va a buscar un mecanismo para que quede establecido sin necesidad de renovar el acuerdo de forma anual. Dijo que ya instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también a la Comisión Federal de Electricidad, a presentar propuesta para subsidiar de manera permanente la electricidad en Sonora. Dice la nota del imparcial, el mandatario no dio una fecha para presentar el plan para establecer el subsidio permanente, pero instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a presentar la propuesta. Seguramente dijo el secretario de Hacienda ya lo está escuchando o va a tener la información. Lo mismo el director de la Comisión Federal de Electricidad y no van a presentar una propuesta y nos van a presentar una propuesta, dijo, y cuando tengamos esa propuesta lo vamos a dar a conocer. A ver, ahí tenemos el extracto de lo que dijo en la mañanera el presidente. Vamos a escucharlo. En el caso particular de Sonora continúa el apoyo, es decir, el subsidio para que no haya aumento en esta temporada de calor en Sonora y en otros estados del país. Y vamos a buscar la manera de que quede ya establecido por escrito para que, esté quien esté en el gobierno, ya no haya necesidad de estos acuerdos especiales que autoriza la Secretaría de Hacienda. No desperdiciemos este recurso que se obtiene con mucho esfuerzo. Entonces, cuidemos este recurso. Ahorra un poco, apaga un foco. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Pues ahorra un poco, apaga un foco. Este presidente siempre se la saca de la manga, ¿no? No, lo que pasa es que tiene excelentes estrategas, la verdad. Y mire, le digo porque, la verdad, este, mi maestro de periodismo de la Escuela Septiem de Periodismo en México es, es de los que, uno, de los que integran el equipo que le ayuda con la comunicación al presidente de la República. Así que, lo digo de buena fuente, ¿eh? Tiene excelentes estrategas. Pues ahí está, qué buena noticia para Sonora, para Cananea, que ya está aprobado el subsidio, pero no solamente eso, el presidente va más allá, va a presentar este proyecto que sea de manera permanente para que cuando él salga no tengamos que estar, bueno, no tenga que el gobernador en turno o la gobernadora en turno estar pidiéndome es con el año con año el subsidio para la energía eléctrica. Excelente, excelente la noticia y con eso abrimos. Muy buena noticia, me encantó. Ah, bueno, y al rato vamos a tener en entrevista a Luis Escobedo, porque me dijo Luis Escobedo que mandó un oficio al gobierno del estado para que también los usuarios que tienen el sistema STEDAC, que es la tarifa cara, que también están solicitando subsidio para la tarifa cara, porque la pagamos cara, cara, carísima. Bueno, ya son las 12 con 10 minutos y vámonos con más información en otros temas. El colectivo de madres buscadoras de la paz llegó a Cananea y durante este martes y miércoles estarán en esta ciudad minera, por lo que hacen la invitación a la población a unirse a ellas para encontrar a familiares desaparecidos. Cabe mencionar que una de las integrantes del colectivo mencionó que dijo, sea más el amor a tu ser querido que el miedo. Así mismo comentó que durante su visita y que van a realizar los trabajos en esta ciudad, pues estarán siendo custodiadas por la Guardia Nacional, por lo que pues ya observamos durante el transcurso de la mañana la presencia de más unidades ahí de la de la federación, ¿no? De la Guardia Nacional. A ver, vamos a escuchar esta entrevista que le hizo nuestro compañero Benjamín Zambrano a una de las buscadoras. Pues queremos encontrar a nuestros tesoros y me da mucho gusto encontrar a tanta gente que quiere, porque yo siempre les he dicho que sea más grande su amor que su miedo. El miedo ya lo, el miedo más grande era perderlos y ya los perdimos y así que pues me da mucho gusto tener a tanta gente y espero que hoy pues vaya muy bien, primero Dios y pues va a ser una de muchas búsquedas que se van a hacer aquí en Aborre, en, perdón, en Cananea. Es que me estará hablando de Aguaprieta tanto, también. Sí, Cananea. Ok, muchas gracias. No, de ti. Van a durar ahora. Sí, claro que sí. Ahí están los elementos de la Guardia Nacional, están todos sus carros de la Guardia Nacional, también nos va a acompañar la agencia ministerial y este, nada más es que no es base de la policía estatal, por eso hoy no vi. ¿Cuántas personas vienen con ustedes? Ahorita vinimos de Hermosillo, vinimos 11. ¿Y se va a unir gente de aquí? Sí, estamos, eso, todos los pacientes, todos nosotros. Ok. Gracias. Sí, vamos a estar hoy mañana, por si no pueden hoy unirse, pues les invitamos a todos los que tengan un familiar desaparecido, que se unan a la lucha, que no se queden en casa, que salgan por ellos, que luchen por lo que aman y tienen la oportunidad mañana de salir y si no, pues todavía ahorita aquí estamos y vamos a durar, sí, vamos a empezar a las ocho, esperamos mañana ya pues estar aquí a las duras ocho para salir a esa hora, ¿no? para que nos alcance el tiempo, porque mañana nos regresamos. Ok, gracias. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Pues ahí está, van a estar hoy y mañana las buscadoras para que se unan a todas las personas que tienen algún ser querido o desaparecido y que se unan a los trabajos. Bueno, en otros temas, cuando son las 12 con 13 minutos, mire, invitan las feministas, invita el contingente de feministas cananea, convoca a la marcha, una marcha que van a realizar, dice esta información que nos llega, únete a pedir justicia por Devani y todas las que ya no volvieron a casa, te esperamos este domingo primero de mayo en punto de las 5PM en la esquina de la farmacia Similares, Gola, allá en la avenida Juárez, México Feminicida, dice, pues ahí está la invitación para que acompañen a este contingente de feministas cananea que convoca a la marcha, a una marcha. Bueno, tenemos en la línea telefónica al licenciado Joaquín Díaz, director de DIF municipal y con una invitación que nos va a hacer muy padre, hay que ir. Qué gusto saludarlo, licenciado Joaquín Díaz. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Yasmín. Yasmín, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien, echándole ganas a la vida, no hay más. Aquí andamos todos, sobre todo organizándonos para hacerle una invitación a todos los niños de cananea y sus alrededores, obviamente. Excelente, platíqueme de qué se trata, licenciado. Mire, el 30 de abril, este sábado, tendremos un evento en la, este, donde se nos va a festejar el día del niño. Sí. Eh, tendremos ya, ya saben lo que es, pues la, les vamos a dar un aperitivo, sus, sus dulces, sus juguetes, rifas, juegos, pintacaritas, bueno, son varias actividades, igual que nada son sin carincas, y pues queremos invitar a toda la comunidad para, para que se acerquen con sus niños, acompañados de un adulto, obviamente, ¿no? Y, y pues queremos extender la, la invitación a todos los niños de los ejidos, que los traigan. Este, es un día muy especial para nosotros, este, por, por hacer de la, de los mismos, y, y sobre todo, después de todo lo que hemos pasado en estos últimos dos años, ya ve que no habíamos podido tener ese evento, estamos, pues, ahorita, tratando de recuperar todo lo que, lo que nosotros hacemos siempre, y uno de estos es festejar a, a nuestros niños. Excelente. Entonces, la invitación es para este sábado en la Plaza Juárez, a las doce de mediodía. A partir de las doce arrancamos, este, las entradas van a ser por el área del palacio, las tres entradas de, de frente de ahí, de, de, de la avenida Juárez. Ajá. Además, va a estar cerrado, y le daremos un control estricto de, de, de cuidarnos, el protocolo, ya sabe, cubrebocas, se les encarga, y si es posible a todos, a los, a los padres. Ajá. Y estaremos con el gel y el sanitizante para más, mayor protección de nuestros niños y, y, y del adulto, ¿no? Obviamente. Qué maravilla, pues, por ahí nos vemos, vamos a festejar a todos los niños en su día, como bien lo menciona, licenciado, eh, con estos dos años de confinamiento que hemos vivido, pues, los niños también, ya, ya se merecen, eh, que los saquen. Una, al parque, y aparte que en el parque va a haber fiesta. Definitivamente, ahí será en la Plaza Juárez, ahí esperamos a todos. Muy bien, muchas gracias, licenciado, por la invitación. Buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues, ahí está el licenciado Joaquín Díaz, director de DIF Municipal, con esta invitación que nos hace, hay que ir, qué, qué padre, mire, y, a ver, yo no sé, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta más cuando aparte es gratis, ¿verdad, Jair? Aparte. Yo no sé ustedes, pero mire, va a estar muy padre, va a haber de todo ahí para los niños, para que se la pase muy bonito, para que disfruten, ay, por el amor de Dios, para que saquen a correr a las pobres criaturas que tienen dos años ahí encerrados. La invitación es para este sábado 30 de abril en la Plaza Juárez a las 12 de mediodía. Dice, te esperamos, no olvides, tú cubrebocas. Bueno, ya son las 12 con 17 minutos y en más información sigue en Cananea la aplicación del segundo refuerzo para adultos mayores de 60 años, de 60 años en adelante. Están aplicando el biológico en el centro de salud ubicado en la Avenida Obregón. Puede acudir a recibir la cuarta dosis. Híjole, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando? A ver, ¿tú te acuerdas cuando todavía ni siquiera vacuna teníamos, Jair? Y ya vamos en la cuarta dosis. ¿Qué rápido pasa el tiempo, no? Pero aparte de que pasa rápido el tiempo, nosotros creemos, y no sé si ustedes que nos están escuchando y ustedes que nos acompañan aquí en el estudio, muchachos, si les pasa que de repente creemos que una situación que estamos viviendo va a ser para toda la vida. Y mira, este es el mejor ejemplo. ¿Verdad? Este es el mejor ejemplo de que nada es para siempre. O sea, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo feo, ¿no? Afortunadamente lo bueno sí que se quede para siempre. Pero dos años de confinamiento, dos años de vivir con esta pandemia que en la vida, si me lo hubieran platicado, yo hubiera pensado que la íbamos a vivir y afortunadamente aquí la andamos contando. Aquí estamos porque todavía algo tenemos que hacer los que quedamos, ¿no? El de ahí arriba algún plan tiene con nuestras vidas. Bueno, vámonos a escuchar esto. Haciendo una entrevista que le hicieron aquí el productor y nuestro reportero a Brianda Navarro, encargada de la jornada de vacunación. Vamos a escucharla. Brianda. Brianda Navarro. Así es, mira, estamos en el transcurso de esta semana vamos a estar hasta las seis de la tarde vacunando a todas las personas mayores de sesenta años que ya cuenten con tercer dosis. Bueno, estamos aplicando primeras, segundas, terceras dosis y cuarta dosis que en este caso sería segundo refuerzo. Para poder aplicar la cuarta dosis ocupamos que ya sean cuatro meses de haberse aplicado la tercera dosis. Pero igual aplicamos tres, cuatro, cinco, seis y siete de enero el refuerzo de COVID, ¿no? La tercera dosis. A los que se vacunaron en esa semana ya les tocaría, se puede adelantar una semana, de hecho. De hecho, el mes pues sería ya para el día cinco de mayo, por ahí. Entonces, igual lo podemos adelantar una semana que es lo que vamos a estar haciendo toda esta semana. Lo único que ocupan traer es, bueno, sería reimprimir la papeleta igual a la de la tercer dosis, ¿no? Porque son muy distintas las papeletas de primera y segunda y los refuerzos. Sería reimprimir la papeleta y traer el refuerzo, digo, la papeleta anterior para checar la fecha más que nada porque sí debe de ser exacto el tiempo. Pues que ojalá vinieran a vacunarse, ¿no? Porque sí, ahorita hay que aprovechar que estamos, que tenemos aquí la vacuna sobre todo porque no la habíamos tenido. Ahorita ya va a estar, ya va a estar aquí con nosotros, ya permanente, ya la vamos a estar manejando acá. Y pues que aproveche ahorita ya la cuarta dosis porque sí ya la mayoría de las personas ya, ya les viene tocando. Igual pues hay muchas personas que no cuentan con ninguna dosis todavía y pues sería bueno que se viniera la vacuna. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Dice Pablito, yo me acuerdo cuando andaba ahí en el estadio, todo lleno de maleza. Ah, cuando fuimos a cubrir, Pablito, que no te entiendo por qué estaba todo lleno de maleza, estaba abandonado el estadio por el tiempo. Ah, con el helicóptero cubriendo, hace Pablito reporteando. Bueno, en otros temas, con el tema que abrimos, muy importante, muy interesante. Ahorita seguimos platicando de ese asunto y que andábamos correteando helicópteros. Oye, si se la platicamos después a nuestros nietos, van a creer que estamos locos porque andábamos persiguiendo helicópteros para tomar la nota. Bueno, está en la línea telefónica Luis Escobedo, presidente de la Unión de Usuarios de Cananía. Yo les comentaba que le presentó una propuesta al gobernador, la Unión, precisamente para ayudar a quienes le llega a precio DAC, que es la tarifa cara. A ver, Luis, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla, Yasmín. ¿Qué tal, Yasmín? Buenas tardes. Gusto saludarte también aquí a tu amable auditorio. Platícame, por favor. El día de ayer estuvimos en la ciudad de Moncillo, presentando este punto de acuerdo, esperando que ya el día viernes nos prometieran dar respuestas en relación a esto. Esto es con el objetivo de la gente que está en tarifa de alto consumo, también tenga el beneficio del apoyo gubernamental. Porque la gente que está en tarifa, obviamente, es la más afectada. Claro. Le cobran, le cobran a cinco pesos, doce centavos el kilowatt. Entonces, si se da esta propuesta, le quedaría, ya que hay que ser muy objetivos aquí y muy claro. Sí. Durante el periodo de verano, él estaría pagando la tarifa 1A, nada más, ¿ok? Ajá. O sea, si subsidio o sí con subsidio. Ajá. Todo el consumo tendría ese subsidio. Ah. Tarifa 1A. Ajá. Esa es la razón. La 1A, la 1A, ¿cuál estamos pagando aquí? La 1A, que es ochenta y nueve centavos el kilowatt. Para consumo normal, no para DAC. Para, ajá, para consumo normal. Ajá. Entonces, como el rango es muy corto. Sí. Eso ya lo hemos platicado mucho eso. Ajá. Ajá. De los trescientos kilowatts dimensionales, pues, mucha gente con, tanto con el invierno como con el verano, se excede y caen en DAC. Sí. Tardan un año poder salir de allí de DAC. Entonces, nosotros, la propuesta fue que también se les brinde el apoyo gubernamental y de esta manera no van a pagar, pero no los costos excesivos que normalmente están pagando en esta tarifa. Oye, ¿en años anteriores también se ha solicitado el subsidio al DAC? ¿O no? Sí, ¿no? El año pasado sí lo pedimos y no los aceptaron. Ajá. Por eso es que nosotros estamos siendo muy positivos en este sentido. Así es. Porque el año pasado sí se dio. Años anteriores no se daba. Ajá. Ok. Intregándolos, entregándolos. El año pasado lo metimos, lo aceptaron. Hoy lo hicimos lo propio y estamos muy positivos para la respuesta que quedaron de darnos el día viernes. Porque esto, pues, ya sabes, el calor ya está. Ya está, ya, ya está. Aunque ahorita todavía es soportable con un abaniquito, con un cooler, pero al rato llegan los 40 grados y hay que prender el mini split. Y ahí es cuando nos vamos a tarifa cara, ¿no? Sí, y de hecho, en la mañanera, Andrés Manuel, manejaron ese tema y ya ves que comentó que después del 15 de mayo se darían todas las respuestas, ¿no? Sí. Entonces nosotros estamos optimistas, como te digo. Sí. En ese sentido. Y esa es la intención, pues, de que la gente también se da, y de por sí es demasiado lo que pagan. Y todavía decidieron en el verano verse afectados, no tenían ningún beneficio. Pues nosotros nos dimos a la tarea de presentar de nuevo este documento el día de ayer. Excelente. ¿Qué les dijo el gobernador? Pues que lo iban a analizar y que estábamos en tiempo y forma de solucionar positivamente eso. Excelente. Pues hay que esperar la respuesta del gobernador. Y esperemos que se puede, que sea favorable, porque fíjate que yo no sabía que el año pasado había sido el único que habían aplicado el subsidio a la tarifa DAC. Sí. Ok. Y has de recordar que la semana pasada que me diste la oportunidad de estar ahí en tu programa, este, como que estábamos telepateando al gobernador, porque ya fue cuando él dio la noticia. Exacto. Y se estaba brindando la petición de apoyo para, para el apoyo gubernamental, pues. Así es. Y eso, pues, lo veo favorable. Esperemos que, que todo salga bien. Perfecto. Muy bien, pues, qué bueno, qué bueno que estás abogando ahí por quienes, los usuarios que están en tarifa DAC, en tarifa cara. Y, pues, la cuestión es que ahora todo el mundo queremos tener una vida muy cómoda, ¿no? Y nos instalan el mini split y el problema viene después, no cuando lo instalan, después cuando hay que pagar el recibo de la luz. Sí, eso sí. Muy bien. Sí, eso sí. Muy bien, pues, ¿algo que es ese agregar? Y decirle a toda la comunidad que tenga problemas de, de liquidez con el recibo que estamos para servirles, este, porque en realidad, pues, hay algunas gentes que están con DAC y les cortaron el servicio, ahorita me llegó una de treinta y cinco mil. Ay, ¿pero cómo? Otra, usuario de sesenta mil presos. Apáguenle al aire, muchachos. Entonces, van a tener, van a tener servicio y van a poder estar pagando en abono. Ah, y en la torre, ya que te llegue treinta y cinco mil, sesenta mil pesos, imagínate de dónde sacas. Pero bueno, también aquí qué bueno que lo mencionas, que se acerquen contigo cuando les llegue el recibo y antes de que les corten la luz para poder hacer un convenio ahí a través de la unión de usuarios. Así es, efectivamente. Perfecto, pues, te agradezco mucho, Luis, que nos hayas contestado esta llamada, que nos informes de los adelantos y esta solicitud, esta propuesta que le hiciste al gobernador. Ojalá y todo camine bien. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Yasmin. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí está, Luis Escobedo, presidente de la unión de usuarios. Qué bueno, qué bueno para todos los que, fíjense, para todos los que estamos, ¿eh? Yo, la verdad, estoy en tarifa DAC. ¿Por qué? Porque con la radio, el equipo tiene que estar en, cuando ya hace mucho calor o tiene que estar, nosotros le prendemos los abanicos, ¿no? Con, con este, cuando empieza a ser así calorcito como está ahorita, es abanico. Pero ya con 40 grados, parece la canción, ¿no? Ya con 40 grados tenemos que prenderle al equipo el mini split. Fíjense, en vez de los humanos, ¿verdad? En vez de los humanos. Pero al equipo le tenemos que prender el mini split, el, el, para que no se caliente. Así que, pues, ahí ni para dónde hacernos. El, el problema es cuando nos llega el pago del recibo de la luz. Ahí sí vienen los problemas. Bueno, vámonos con patrocinadores, Jair. Adelante, por favor. Vamos a agradecerle rapidísimo a Panadería El Gran Danés, que venden todo tipo de pan dulce. Como donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles, una gran variedad para degustar en pan dulce. Cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería El Gran Danés está ubicado en calle Chapultepec, entre Justo Sierra y Ramírez, en la colonia Campestre Oriente La Roca. Y está abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche. Panadería El Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se le acerca a su delicioso sabor. Y vamos con pico dulce, la tradición en cananea. El pico dulce con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con sus medidas de higiene para que tu compra sea de lo más segura posible. Están ubicados en Avenida Durango número 12 y está abierto de 8 de la mañana a las 11 de la noche. Y vamos con Taquería La Pasadito, mejor conocido como las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, que ofrecen la rica birria y cabeza. Y no dejes de probar su especialidad, las famosísimas marihuanas. Además de tacos y caldos, y lo mejor es que las tortillas de mayo son recién hechas y totalmente a mano. Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En Taquería La Pasadita te atienden en un horario de 8 de la mañana a las 2 de la tarde de martes a domingo. Y los encuentras en cualquiera de esos tres ubicaciones. En Avenida Sinaloa, a un costado de la yerbería, frente al Centro de Salud, en la Colonia Centro y en la calle 8. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. De verdad, sumamente agradecidos con nuestros patrocinadores. A Hot Dogs La Familia, Autopartes Domínguez, a Panadería El Gran Danés, al Pico Dulce, Soldadura Rodríguez, Taquería La Pasadita, a Nuevo Casa Lugo, Taquería El Estadio, a El Granero, que va a tener evento también, ya les habíamos comentado. Ah, y también ahorita regresando de escuchar esta melodía, para recordarles lo del giveaway que tenemos de El Granero, y la participación que estamos esperando de todos los niños de Cananea, que quieren ser locutores, que les gusta todo esto de la radio, la televisión y todo este asunto. Al ratito les seguimos comentando de eso. De hecho, nos han llegado muchos audios y videos ahí. Muchas gracias a quienes ya los mandaron. También agradecemos a Boutique Algo Bello Pal Muñeco y Ananay Pisa. Oye, Yair, dice, dice, dice Pablito que cuando andábamos, este, detrás de los helicópteros, ¿se acuerdan? Cuando llegó, es que, fíjate que de hecho, el primero que llegó, me estoy acordando, Pablito, se iba a estacionar en el cuartel militar, y allá estábamos los medios de comunicación, esperamos como tres horas ahí. Y luego cuando llegó, como el espacio estaba muy pequeño, no pudo aterrizar ahí, y es cuando se fue al estadio, y ahí fue cuando Pablito, vámonos al estadio, y ahí vamos Pablito y yo, y este, ya nos echamos la mano mutuamente, y sí, efectivamente, los gajes del oficio, Pablito, andábamos todos astillados y llenos de maleza, porque, pues en ese entonces estaba, estaba la maleza crecida ahí en el estadio, y entramos, no me va a creer, pero bueno, ahí están las imágenes, por un hoyo que había, por un hoyo que había, y ahí entramos para, para poder cubrir la nota junto con todos, entramos, no somos los únicos, nosotros, los médicos, los enfermeros, todo el personal que trae, bueno, y esas son de las odiseas, luego voy a escribir, oye, ya cuando esté viejita voy a escribir libro de mis odiseas de la reporteada, se suena nada más, bueno, vámonos con música a través de Oro Radio. Vámonos con una canción, una, una melodía de, 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 de Diego Verdaguer, tonta, no, vamos con algo de información, Miguel Atilio Bocaduro Hernández, Nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1951, y falleció en Los Ángeles, California, el 27 de enero de 2022, conocido como Diego Verdaguer, fue, Diego Verdaguer, perdón, fue un cantante argentino nacionalizado mexicano, vendió más de 20 millones de discos en América Latina, por los cuales fue acreedor de, a más de 20 discos de oro, y nominado en tres ocasiones al Grammy Latino, fue compositor de más, de más de 50 clásicos populares de la música en español, y produjo más de 20 discos, y nueve de ellos de Amanda Miguel, pues vamos con la melodía que se llama Tonta, está muy buena la canción, ¿eh? Muy bien, vámonos con música a través de Oro Radio, y nos vamos con algunas notas y algunos reportajes a través del Facebook del Mineral punto com punto MX, no se vaya, enseguida regresamos, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, mira, esta tarde, vacunando a todas las personas mayores de 60 años, que ya cuenten con tercera dosis. Bueno, estamos aplicando primeras, segundas, terceras dosis y cuarta dosis, que en este caso sería segundo refuerzo. Para poder aplicar la cuarta dosis, ocupamos que ya sean cuatro meses de haberse aplicado la tercera dosis. Pero igual, aplicamos tres, cuatro, cinco, seis y siete de enero el refuerzo de COVID, ¿no? La tercera dosis. A los que se vacunaron en esa semana ya les tocaría, se puede adelantar una semana, de hecho. De hecho, el mes, pues sería ya para el día cinco de mayo, por ahí. Entonces, igual la podemos adelantar una semana, que es lo que vamos a estar haciendo toda esta semana. Lo único que ocupan traer es, bueno, sería reimprimir la papeleta igual a la de la tercera dosis, ¿no? Porque son muy distintas las papeletas de primera y segunda y los refuerzos. Sería reimprimir la papeleta y traer el refuerzo, digo, la papeleta anterior para checar la fecha más que nada, porque sí debe de ser exacto el tiempo. Pues que ojalá vinieran a vacunarse, ¿no? Porque sí, ahorita hay que aprovechar que estamos, que tenemos aquí la vacuna sobre todo porque no la habíamos tenido. Ahorita ya va a estar, ya va a estar aquí con nosotros ya permanente. Ya la vamos a estar manejando acá. Y pues que aproveche ahorita. Pues queremos encontrar nuestros tesoros y me da mucho gusto encontrar a tanta gente que quiere. Porque yo siempre les he dicho que sea más grande su amor que su miedo. El miedo, ya los, el miedo más grande era perderlos y ya los perdimos. Y así que, pues me da mucho gusto tener a tanta gente y espero que hoy nos vaya muy bien. Primero Dios. Y pues va a ser una de muchas búsquedas que se van a hacer aquí en Aguaprieta. En, perdón, en Cananea. Sí, es que me están hablando de Aguaprieta tanto también. Sí, Cananea. Ok, muchas gracias. ¿Van a durar ahora? Sí, claro que sí. Ahí están los elementos de la Guardia Nacional. Están todos los carros de la Guardia Nacional. También nos va a acompañar la agencia ministerial. Y este, nada más que no hay base de la Policía Estatal. Por eso hoy no viene. ¿Cuántas personas vienen con ustedes? ¿Cuántas personas vienen con ustedes? Ahorita venimos de Hermosillo, venimos 11. ¿Y que no va a unir gente de aquí? Sí, estamos, eso, toda esta gente está con nosotros. Gracias. Gracias. Sí, vamos a estar hoy mañana, por si no pueden hoy unirse, pues les invitamos a todos los que tengan un familiar desaparecido, que se unan a la lucha, que no se queden en casa, que salgan por ellos, que luchen por lo que aman y tienen la oportunidad mañana de salir. Y si no, pues todavía ahorita aquí estamos y vamos a durar. Sí, vamos a empezar a las ocho, esperamos mañana ya pues estar aquí a las duras ocho para salir a esa hora, ¿no? Para que nos alcance el tiempo porque mañana nos regresamos. Ok, gracias. Por seguridad no se dice, aquí estamos en el momento. Muy bien, gracias. Gracias. Pues queremos encontrar nuestros tesoros y me da mucho gusto encontrar a tanta gente que quiere, porque yo siempre les he dicho que sea más grande su amor que su miedo. El miedo ya los, el miedo más grande era perderlos y ya los perdimos. Y así que, pues me da mucho gusto tener a tanta gente y espero que hoy nos vaya muy bien, primero Dios, y pues va a ser una de muchas búsquedas que se van a hacer aquí en Aguaprieta, en, perdón, en Cananea. Es que me están hablando de Aguaprieta tanto también. Sí, Cananea. Bueno, pues muy bueno el ritmo, pero el el texto nada, ¿eh? No, no, no like, no like. Bueno, vámonos con más información, mire, a partir del jueves fluía la información que el gobierno federal abriría el registro de vacunación contra el COVID diecinueve a niños de doce años en adelante, es lo que corría de información ahí radiopasillo, pero no nos lo han confirmado nosotros intentamos, bueno, si podemos entrar, pero intentamos dar de alta a niños mayores de de doce años, de doce a catorce, y no, no pudimos, tal indica que no está abierto todavía, que hasta el jueves dijeron, ¿no? Es lo que corrió de información extraoficial, no la hemos corroborado ahí con los servidores de la nación, a ver qué nos dicen. Bueno, en otros temas, miren, dieron a conocer las autoridades federales que el cubrebocas ya no es imprescindible por baja transmisión de COVID diecinueve, que se emitirán nuevos lineamientos, dijo López Gatell, a ver, les leo la información, aquí viene publicado en el imparcial, y ahorita lo platicamos. Dice, la Secretaría de Salud emitirá un lineamiento en donde se especifica que el uso restrictivo del cubrebocas en lugares privados y públicos ya no es necesario, dijo Hugo López Gatell, subsecretario de Salud. Dijo, entonces, no vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del uso del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero sí podemos decirles que en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. ¡Ay, Dios santo! A ver, la pregunta, tú, Jair, ¿te sentirías tranquilo de ir a un lugar donde no conoces a nadie, no sabes dónde estuvieron, no sabes si traen el virus? Vamos a decir en un aeropuerto, bueno, en una central camionera, ¿eh? O en el cine incluso, que es un lugar cerrado, ¿te sentirías a gusto? Pues es que en el cine comes y te acuerdas cómo vas a comer si no tienes el cubrebocas, pero te sentirías a gusto. Mira, yo siento, como lo he dicho siempre, ¿no? Como que los que vivimos en el mismo sector traemos el lo mismo, ¿no? El mismo virus, las mismas cosas, pero por ejemplo los de Hermosillo siento que traen otros, los de Estados Unidos o otros, o sea, en un lugar, digamos, multicultural mejor, Jair. Ok. Digamos una central camionera que vas a Hermosillo y te vas en la central camionera. ¿Te sentirías a gusto andar sin cubrebocas? No, no me sentiría a gusto más que nada por el hecho de que, pues, muchas personas que a lo mejor también están en la misma situación, digamos que estamos en la misma situación todos, que nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe qué es lo que trae consigo. Entonces no me sentiría a gusto sabiendo que quizá a lo mejor yo traigo algo, alguien traiga algo y pues por alguna u otra razón, pues los llegue a contagiar o me lleguen a contagiar a mí, ¿no? Exacto. Entonces yo la verdad no me sentiría a gusto, incluso yo todavía voy por la calle con el cubrebocas. Sí, pero ya que sea al aire libre. Aunque sea al aire libre libre por la misma cuestión. Pues ahí está, no sé, ustedes que nos están viendo a través de Facebook, quienes nos están escuchando a través de Oro Radio, se sentirían a gusto de ya no usar el cubrebocas. Yo la verdad no, ¿eh? Escuchaba incluso a un médico de Estados Unidos que en Estados Unidos ya desde hace rato, aquí te va Miranda, que en Estados Unidos incluso desde hace rato ya no es obligatorio. De hecho, vas a Estados Unidos a las tiendas ahora, vas a las tiendas del dólar, ¿no? Porque es para lo que nos alcanza. Vas a Estados Unidos, vas a las tiendas, vas a los restaurantes, ya nadie usa cubrebocas. Los que vamos mexicanos que llevamos el cubrebocas, pues nos ven así como, oye, este loco, ¿no? ¿De dónde vendrá? ¿Qué pasó? Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿tú te sentirías a gusto de no usar cubrebocas en lugares así multiculturales? Lo que pasa es que ya lo debemos de usar a criterio y ya por cuidarte tú. Sí. Principalmente. Exacto. Y a veces tú lo usas y te sientes bien, así debe de ser. Exacto. ¿Y tú lo usarías o no? ¿Tú ya te sientes tranquila de no usarlo, por ejemplo? No, yo lo sigo usando. ¿Verdad que sí? Más tranquilo uno, hombre. ¿Verdad? Muy bien, Gloria. Si no te cuidas, tú nadie te va a cuidar. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, Gloria. Te agradezco muchísimo que nos hayas hablado. Un fuerte abrazo. Bonito día, papá. Igualmente, pues ahí está el sentir de nuestro auditorio. Yo, la verdad, no me sé. Mire, le voy a decir una cosa. Cuando, aquí en la oficina somos muy poquitos, la verdad. Bueno, que estamos siempre somos cuatro. Pero, por ejemplo, luego viene el mono, viene Pablito, viene este Esme, viene Benja, que son los que tratan con más gente. Y cuando vienen así ellos, me pongo el cubrebocas porque como conviven con gente externa, algunos en la escuela, algunos en otros trabajos, etcétera, etcétera, me pongo inmediatamente el cubrebocas. Los que estamos aquí, pues ya siento que traemos los mismos bichos, nosotros cuatro, porque aquí estamos, pues. Pero cuando viene alguien que no está aquí permanentemente en la oficina con nosotros, yo inmediatamente me pongo el cubrebocas porque no sabemos allá con quiénes trataron, cómo andan con los que trataron, etcétera, etcétera. Yo sí. Ah, bueno, les decía del doctor este en Estados Unidos que en Estados Unidos ya los que usamos cubrebocas, cuando vamos al dólar, ¿no? Este, que usamos cubrebocas nos ven como locos, porque ya nadie usa cubrebocas. Pero estaba diciendo este doctor que incluso aunque ya se haya desechado la obligatoriedad, que ahora dicen que nunca fue obligatorio, este, que lo usemos, dice este médico, y es de Estados Unidos este médico, muy reconocido, no me acuerdo ahorita del nombre, pero pues más vale cuidarnos, hombre, no nos pasa nada, es más, oye, es que lo que decía al principio del noticiero, ¿cómo nos acostumbramos a a a lo que vino, no? O sea, primero que uso de cubrebocas y no nos, ¿se acuerdan los primeros días en las tiendas? Los pleitos que eran porque algunas señoras y algunos señores no querían usar cubrebocas en las tiendas, ¿se acuerdan? Híjole, mira, está como para hacer un libro todo lo que nos pasó de este asunto de la pandemia. Y ahora está al revés, siento yo, como que ya nos acostumbramos y nos sentimos más seguros con el cubrebocas y ahora no nos lo queremos quitar. Yo no sé usted, pero yo la verdad sí me sigo cuidando. Le digo, si aquí simplemente con el grupo aquí que nosotros convivimos y si alguien, yo sé que estuvo en otro trabajo con otra gente o en la escuela o que se fue, vacaciones, etcétera, etcétera, una semanita de, pues me pongo el cubrebocas yo, la verdad, más vale prevenir y luego para quienes ya no hay refacciones, pues más todavía, ¿no? Bueno, vamos con patrocinadores, Jair. Vamos a agradecerle a Taquería del Estadio, que es otro rollo donde cuentan con tacos de asada, adoba de tripa, además de los burros, percherones, caramelos, doranzas, quesadillas y nachos y con un menú de lo más delicioso. Taquería del otro rollo está ubicado en el estacionamiento del Estadio Mártires de 1906 y carretera cananeaba Cuachi pasando la comandancia. Está abierto de lunes a domingo de 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Y vamos con el granero, que se pone a tus órdenes para todo tipo de eventos, ya sea para bodas, quinceañeras, bautizos, piñatas, etcétera. En el granero también renta la palapa con asador para que disfrutes con tus amigos y familiares. Asimismo, rentan las instalaciones para sesiones de fotos y cuentan con caballos de alta escuela como Frison, Español y Azteca. Están ubicados en kilómetro 69 pasando el ejido Zapati para hacer tus reservaciones. Puedes comunicarte al 66, 23, 65, 24, 27 y los puedes seguir en sus redes sociales como en Facebook como elgranero y en Instagram como elgranero.mx. Y vamos con Nanay Pizzas, las pizzas más sabrosas de la región y bien reportadas. Tienen pizzas, alitas, costillas, boneless o papas sazonadas en BBQ o picocitas. A tu gusto y cuentan con deliciosas especialidades como hawaiana, mexicana, mixta, carnes frías, nana y especial, americana, suprema e italiana. El paquete 1 es una pizza mediana, una orden de papas y una soda de 2 litros. Y el paquete 2 es una pizza familiar de 12 rebanadas en donde puedes escoger boneless, costillas o alitas y su soda de 2 litros. Te esperan en Nanay Pizzas, en Sano Picado, en Sierra del Cobre, Colonia Minera 2, a espaldas del Seguro Social donde estaba Café de Yeye. También cuentan con servicio a domicilio totalmente gratis. Puede ordenar a los números 645-688-2340 o al 645-330-5202 en un horario de 12 del mediodía a 11 de la noche. Nanay Pizzas. Nanay Pizzas. Fíjate que sí, mira, se me hizo agua en la boca. Se me antoja una pizza Nanay. ¿Qué es la Nanay especial? Fíjate, no la he probado yo, pero ¿qué dice el paquete 2? ¿Cuál es? El paquete 2 es una pizza familiar de 12 rebanadas. Y puedes escoger boneless, costillas o alitas y pues la soda de 2 litros. Ufa, ¿un paquete o una pizza sola Nanay? Yo no le he probado la Nanay, pero cuando regalamos las pizzas, que regalamos dos pizzas, una de las señoras, la señora Alma, que se ganó la pizza de esta Nanay, me mandó fotografía. Y la pizza Nanay es de varias especialidades, así, o sea, trae como cuatro divisiones. Ufa, mira, se me hizo agua en la boca. Para que la escojas ahí, le vayas escogiendo cada rebanadita, que es sabroso la verdad. Nueva comida hoy, váyase por una, pídala, pídala y se la llevan a domicilio. Sin costo extra, ¿verdad? Sin costo extra, a todo dar. Bueno, vamos primero con esta nota. Ahorita les recuerdo lo de la invitación para que participen los niños que les gusta la radio, en la televisión, todo este asunto, ahora influencers son, ¿no? Antes era radio y televisión, ahora son influencers. Bueno, vámonos con esta información, esta nota que viene publicada en el Mineral.com.mx. Atienden inquietudes de beneficiarios de las becas Benito Juárez. Esta nota firmada por nuestro reportero Oscar Miranda. Dice, el gobierno federal implementó desde el año 2019 el programa de becas Benito Juárez, con el objetivo de fortalecer la educación inclusiva y equitativa mediante la entrega de apoyos económicos dirigidos a los estudiantes de educación básica de escuelas públicas que se encuentran en situación de pobreza o bajo condiciones de vulnerabilidad. En Cananea, la encargada del programa de las becas Benito Juárez, Ivonne Sierra, comentó que actualmente no está abierta la convocatoria de registros. Sin embargo, durante la semana pasada, desde Hermosillo recibieron la visita de las autoridades estatales para atender las inquietudes y dudas de los beneficiarios. Señaló que en algunos casos los padres de familia solo habían recibido un primer pago, mientras que otros no contaban con su tarjeta, de manera que se les apoyó para dar continuidad a este programa que beneficia a decenas de familias en la localidad y que consta de una beca básica bimestral de mil seiscientos ochenta pesos. Muy bien. Durante los diez meses del ciclo escolar vigente. Uy, está excelente. Dice, la trabajadora de Bienestar recomendó a los padres de familia que desean inscribir a sus hijos en el programa de becas durante el próximo ciclo escolar, que estén pendientes de las convocatorias a través de las páginas oficiales del gobierno, así como de los medios de comunicación, para el momento en que se abran los registros a nuevos beneficiarios. Hoy hablando de programas federales y con el plan de justicia para Cananea, que no vence el día último ya lo de la documentación, para que soliciten lo del apoyo solidario. ¿Sí, verdad? Este, el día último vence, corran la voz para todos los mineros retirados, que no han, mineros retirados y sus viudas, ¿no? Este, que no han podido hacer el trámite en el portal, que entren por favor al portal, hagan su trámite. Si no pueden, fíjense que están auxiliando en algunas papelerías, yo supe, y también ahí, de hecho, en donde están las oficinas de Zagarpa, que están las oficinas de Bienestar, Zagarpa les está prestando las oficinas y está Bienestar también ahí, los están auxiliando. Este día último ya vence el plazo para que todos los mineros retirados soliciten tienen el apoyo solidario, que es de cinco mil doscientos ochenta pesos, algo así, si mal no recuerdo. Bueno, arriba de cinco mil doscientos pesos. Y para que no se queden fuera, corran la voz, que ya este día último de mayo, perdón, de abril, ya vence el periodo para que se den de alta. Bueno, ¿qué más tenemos de información? Información, oye, ahora sí, muy bonitos todos los audios que nos han estado llegando para participar como niño o niña locutor. Qué padre, ¿verdad? Cada año hemos hecho esta, oye, cada año como si ya lleváramos muchos años, no, ya tenemos dos años de oro radio que lanzamos esta estación comunitaria, pero cada año de estos años que tenemos, hemos hecho este proyecto, este programa tan bonito para que los niños participen, que tengan espacios también donde puedan dar a conocer su talento. Dice, te invitamos a participar en nuestro concurso Niña y Niño Locutor. Si tu hijo o hija tiene entre seis y doce años y le gusta hablar frente a los micrófonos, envíanos a nuestro WhatsApp un audio o video de máximo dos minutos, donde improvise como un locutor de radio. Elegiremos a una niña y un niño ganador. Ambos ganadores se llevarán pases para ir a la celebración con motivo del Día del Niño, el 30 de abril, organizado por El Granero. Bueno, podrán asistir el viernes 29 de abril aquí conmigo o a ver si también con Pablito y con El Mono. Todo depende, bueno, van a ser dos ganadores, pero bueno, por lo pronto aquí conmigo. Y vamos a ver si tenemos bastante participación y que estén invitados también los otros programas para que no sean todos aquí. A ver, dice, podrán asistir aquí el viernes 29 a la cabina de Oro Radio para ser locutor por un día. También se transmite, ya sabe, por el mineral.com.mx. No pierdas la oportunidad de participar y diviértete junto a tu familia en esta actividad que ya es una tradición por la 107.3 FM, Oro Radio, la radio comunitaria de Cananea. Qué padre, la verdad, a mí me encantan los días del niño y la participación, sobre todo de los pequeñines, ¿no? Que a veces es, pues te mueve todo. Imagínate estar escuchando a un niño y que le gusta todo esto y cuando nosotros éramos niños que tuvimos el sueño también de algún día estar ya sea en un micrófono, en las cámaras, en todo esto que, pues los sueños así empiezan, ¿no? Desde niño, ya cuando estás niño le preguntas a los pequeñines, oye, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? No, pues bombero, policía, escritor, etcétera, etcétera. Ahí ya sabes si le gusta o no le gusta al niño, el micrófono, la televisión y todo este asunto. Porque, bueno, pues ahora como es Facebook, ya el Facebook funge como tele, ¿no? Como televisión, básicamente. Exacto, entonces, bueno, el Facebook, el Twitter, el YouTube, el Instagram, ya todas las plataformas digitales fungen como televisión, pero aparte estamos en vivo. Vamos con más patrocinadores, Jair. Vamos a agradecerle rapidísimo al granero que se pone a tus órdenes para todo tipo de eventos, ya sea para bodas, quinceañeras, bautizos, piñatas, etcétera. En el granero también rentan la palapa con asador para que disfrutes con tus amigos y familiares. Asimismo, rentan las instalaciones para sesiones de fotos y cuentan con caballos de alta escuela como Frisón, Español y Azteca. Están ubicados en kilómetro 69, pasando elegidos a pati. Para hacer tus reservaciones, puedes comunicarte al 66, 23, 65, 24, 27, y los puedes seguir en sus redes sociales como en Facebook como elgranero y en Instagram como elgranero.mx. Y vamos con pico dulce, la tradición en Cananea, el pico dulce con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con sus medidas de higiene para que tu compra sea de lo más segura posible. Están ubicados en Avenida Durango número 12 y está abierto de 8 de la mañana a las 11 de la noche. Y vamos con panadería El Gran Danés, que venden todo tipo de pan dulce, como donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. Cuentan con pan para hot dogs, tortas y hamburguesas. Panadería El Gran Danés está ubicado en calle Chapultepec, entre Justos y Rey Ramírez, en la colonia Campestia Oriente La Roca. Y está abierto de lunes a sábado de 6 de la mañana a las 9 de la noche, y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche. Panadería El Gran Danés, muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se le acerca a su delicioso y rico... Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Y vamos con más información, cuando son las 12.56 minutos, mire esta nota que publicamos en el mineral.com.mx, con esto que estamos en el mes del niño, de los niños, enseña educación financiera a tus hijos con la cuenta ahorro infantil. Mira qué interesante, dice lanotadelmineral.com.mx. El ahorro infantil... Mira, se me jovo a la boca con la pisa de... La pisa nanei. El ahorro infantil está diseñado para que los niños y niñas aprendan el hábito de apartar cierta cantidad de dinero de manera formal y regular, con el objetivo de poder instruirles con educación financiera desde que son pequeños y así ayudarles en su planeación futura. El encargado del Banco del Bienestar en Cananea, Abimael Ávila, comentó que en la institución pone al alcance de las familias la cuenta de ahorro infantil, donde solo se requieren desde 30 pesos en adelante, está todo a dar. Se ofrece la opción de elegir el plazo de ahorro con depósitos desde 10 pesos a más, sin costo por comisión, incluso con atractivos intereses y participación en sorteos que determine el banco. Pues ahí está, mira, yo les voy a comentar, cuando yo tenía... O sea, ahí sí, estaba chiquita. Cuando yo tenía como unos 10 años, mi papá me abrió mi primera cuenta bancaria y me explicaron de qué se trataba, pero de ahí partió para cuando yo fui... Y aparte muy padre porque regalaban en ese entonces una mochilita y cositas así para niños, ¿no? Me encantó. Y de ahí partió para que cuando yo crecí, no sabe, o sea, es lo que le digo, si con una radio comunitaria con tres pesos lo que hemos hecho, ¿no, muchachos? O sea, también ayuda a los niños a tener esa perspectiva financiera, económica, de ahorro, del recurso que tiene, cómo cuidarlo, cómo hacerlo rendir, etcétera, etcétera. O sea, la verdad, esta es una excelente, es un excelente regalo para los niños, para que empiecen ya, si bien es cierto, pues no podrán hacer transacciones y demás, pero que empiecen a crear conciencia los pequeños. Eso está padre. La verdad me encanta la idea. Estas cuentas que pueden abrir ahí en el Banco del Bienestar. Desde 30 pesos, cuenta de ahorro infantil, está a todo dar. Bueno, vámonos con más información. Miren, en otros temas vamos a escuchar al cronista de Cananea, Isauro Jerez Rochin, quien nos habla de los leñeros, la historia de los leñeros aquí, pues en Cananea. A ver, vamos a escuchar esto. Los leñeros. En los primeros 45 años de la vida de Cananea, del siglo XX, fue común ver por las calles y callejones a uno o más arrieros con sus recuas de burros cargados con leña. Y así continuaban hasta que vendían la última carga para pasar enseguida casi siempre a comprar las mercancías que hacían falta en sus hogares. Aquellos hombres se dedicaban a esta noble tarea debido primero a la escasez de trabajo en los años de la gran crisis de Cananea, y eran jóvenes arrieros que no encontraban trabajo en las minas, o eran viejos que ya no podían trabajar en las mismas, o que habían sido despedidos cuando se terminaron las muchas minas que existieron junto a las sierras, principalmente a las que estuvieron situadas en nuestros cerros cercanos. Así transcurrió aquel tiempo. La leña era después del agua el artículo de más necesidad en los hogares, y aquel duro y mal pagado trabajo lo soportaron los leñeros hasta que llegó a casi todos los hogares de Cananea, el servicio de gas natural, y los mineros de la sección 65 obtuvieron en sus conquistas que este nuevo servicio pudiera llegar a sus hogares. En nuestra ciudad el gas natural llegó en el año de 1930 solamente para el servicio de la compañía minera, las 4C, para los hogares de la ciudad y para el caso se formó una compañía de accionistas locales, y así nació la compañía occidental de gas de Cananea, y poco a poco el servicio llegaba a las casas de mayor economía, y el mismo llegó finalmente a la mayor parte de los hogares, cuando los mineros superaron la situación económica. Pero en los barrios mineros hubieron de pasar casi tres décadas más para que los pobladores de los barrios de La Demócrata, La Beta, La Chibatera, La Campana y Buenavista pudieran tener el servicio de gas natural, y fue cuando después que la compañía 4C llevó las líneas de gas natural a los hornos de la cadera, 1944-1945, cuando años después los mineros pudieron obtener que les colocaran los servicios en aquellos lugares, y así poco a poco, aquella legión de leñeros se fueron haciendo menos, y para fortuna de los demás, llegaba el trabajo para todos con la apertura de las minas en operación, a cielo abierto, por tajos, por la compañía aquella que conocimos como La Planta Nueva, en 1941-46. Pero aún así, no se terminaron del todo los leñeros, porque no todos los vecinos aceptaron el gas natural. Hubo muchas amas de casa que siguieron con la vieja costumbre de seguir usando las comunes estufas para leña. En la época que ocupa, no solamente los leñeros que hacían sus negocios en esta forma acarreaban la leña, igual el resto de hombres, mujeres y niños, los más sobre sus espaldas, en el lomo, se decía comúnmente, y así se veían hasta familias enteras en el acarreo de leña, por todos los cerros cercanos de los barrios mineros, y por aquellas veredas y caminos se veían llegar, con sus tercios de leña al hombro, a todas aquellas gentes de los barrios, igual que lo hicieron en el acarreo de las tablas que acarreaban de la vieja concentradora, madera que salía entre el mineral de las minas, madera que se usaba en los estopes de levante, y que al tronar los estopes, mucha de aquella madera se iba junto al mineral, el que al llegar a la concentradora, antes de pasar a la trituradora, los obreros limpiadores la retiraban y la repartían a la gente que acudía por la misma. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Pues ahí está el cronista de esta ciudad minera, a ver esta información que llega desde el municipio, dice el gobierno municipal de la heroica cananea, a través de control animal, te invita a que protejas a tus mascotas, ellos también forman parte de tu familia, por eso el día miércoles 27 de abril, aprovecha esta campaña gratuita, vacuna tus animalitos, acude a la plaza del ejido Emiliano Zapata, a partir de las nueve de la mañana, es, a ver qué dice, campaña de vacunación antirrábica gratuita, miércoles 27 de abril del 2022, en el ejido Emiliano Zapata, a las nueve de la mañana. Bueno, ya nos vamos, vamos con resumen informativo. Este es el resumen informativo, en 12PM Noticias. Información Estatal, en 12PM Noticias. En Noticias Estatales, Alfonso Durazo dialoga con Coparmex, busca impulsar inversión, vacunación contra COVID-19, continúa en un solo módulo, allá en Hermosillo, López Obrador anuncia subsidio, en electricidad para Sonora, representará proyecto, presentará proyecto, perdón, para que sea permanente, y asegurar hacia el futuro. 90% de las víctimas de violencia, en pareja, son mujeres, dijo María Dolores del Río. Vamos con Noticias Nacionales. Información Nacional, en 12PM Noticias. En Noticias Nacionales, homicidio doloso, en la Ciudad de México, baja un 64%, dice Claudia Chembaum, cubrebocas, ya no es imprescindible, por baja transmisión de COVID-19, se emitirán nuevos lineamientos, dijo López-Gatell, revisa IMSS, bienestar, cuatro mil clínicas estatales. Vamos con Noticias Internacionales. Información Internacional, en 12PM Noticias. En Noticias Internacionales, China reporta primer caso humano de gripe aviar con la cepa H3N8. Detectan casi 200 casos de nueva hepatitis aguda infantil en todo el mundo. Usted está bien informado. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Ya está aquí Pablito, dice que viene al millón, ahí que les platique cómo anduvo correteando los helicópteros. Y a las dos de la tarde viene el mono. A las ocho, el mago desde la capital del sol con este convenio de colaboración que tenemos con Radio Lobos, la radio online de El Mago allá en Hermosillo. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes, Yasmín Islas. Y aquí nos controle, Jair Valenzuela. Buenas tardes, buen provecho. Con permiso. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12PM Noticias. 12PM Noticias. A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa. Soldadura Rodríguez, con más de 25 años de experiencia. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos barandales, tejabanes, puertas de la ciudad.